Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas Me dicen que no estás Pero yo sé que están mintiendo Sé que no puedes verme Por culpa de tu mamá Ella te dice que soy vago También que soy casado Que dejé de molestar Dile pedazo de mi vida Que quien se ha muerto de eso Que te quiero a ti no más A quien yo te doy mis besos A tu mamá no no A tu mamá no no ¿Con quién me voy a pasear? Con tu mamá no no Con tu mamá no no ¿Con quién gasto yo mis besos? Con tu mamá no no Con tu mamá no no ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá no no A tu mamá no no ¡Claro que no! No más contigo mi amor ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no me voy a pasar por tu casa! Me dicen tus hermanas Me dicen que no estás Pero yo sé que están mintiendo Sé que no puedes verme Por culpa de tu mamá Ella te pide que me dejes Que no salgas conmigo Que no te convengo más Dile cariño, cariñito Que tú me quieres mucho Y que no me vas a dejar ¿A quién me voy a pasear? ¿A quién yo le doy mis besos? Con tu mamá no no Con tu mamá no no ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá no no A tu mamá no no Y me le dices A tu mamita Que la quiero mucho Aguas